Las 6 con 33 minutos y nos vamos a ir desde la región de Valparaíso a la región de O'Higgins porque dos agricultores fueron asesinados en la localidad de Mayoa por un grupo de delincuentes extranjeros que los abordó, todo para robarles el dinero de la venta de su producción de tomates. Vamos a esa zona, ahí está el periodista Rodrigo Siderakis. ¿Qué tal Rodrigo? Buenas tardes. Hola Davor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un hecho realmente lamentable. A las 11 de la mañana estos agricultores venían desde Lo Valledor hasta la localidad de Mayoa. Allí en un cruce fueron abordados por cuatro sujetos, cuatro delincuentes quienes intentaron robarle lo que ellos habían vendido, su trabajo de la jornada y básicamente ellos se resistieron a este robo y fueron dos baleados que fallecieron en ese lugar y un menor de edad logró salvar con vida y llamó a carabineros donde se generó un operativo que culminó cerca de Paine, sino un operativo que se realizó en la carretera, una persecución controlada incluso con helicópteros que permitió la detención de estos cuatro sujetos. Un hecho que ha causado realmente molestia en todo ese sector donde los vecinos dicen en una zona rural que jamás había ocurrido un hecho delictual de esas características. Vamos a escuchar declaraciones de los familiares quienes estaban consternados con lo ocurrido. Escuchamos sus palabras. Desde los ocho años, siete años que le ponía el pecho a las balas, un hombre de esfuerzo, él solo, sin ayuda del gobierno, de nada, todo, un hombre de esfuerzo, todo lo que tiene, todas las cosas que ha logrado ha sido por el esfuerzo y el sudor de él. Seguramente venía un seguimiento de Santiago, porque si están vendiendo, traen plata. Todo se vende en efectivo. En el Valladolid se vende en efectivo la mayoría de las mercaderías. Bueno, como ya les decía, esto se realizó, este hecho ocurrió a las 11 de la mañana tras la fuga de estos delincuentes que huyeron hacia la región metropolitana. Se generó, como ya les contaba, una persecución por parte de carabineros en helicóptero por tierra y también con el apoyo de la publicidad e investigaciones. Vamos a escuchar las palabras precisamente de ambas instituciones que llegaron a trabajar al lugar y también estuvieron en estos operativos masivos donde cuatro ciudadanos venezolanos fueron detenidos. Escuchemos sus declaraciones. Se bajan del vehículo menor, inmediatamente intimidan con armas de fuego y le disparan a los tripulantes. Dos de ellos mueren en el lugar y uno queda herido, que es un menor de 16 años, quien da aviso a carabineros de la situación. Logrando la detención de estos sujetos en el acceso sur a la altura del sector de Alto Jagüel. Esto es correspondiente a cuatro personas adultas de nacionalidad venezolana quienes se encuentran de forma irregular en el país. De igual forma, se logra la incautación de un arma de fuego. Bueno, este hecho, por supuesto, ha generado reacciones también en el mundo agrícola, en los camioneros de la zona, porque señalan que están atemorizados respecto de lo que pueda suceder y están preocupados, obviamente, de hacer un llamado para que se tomen medidas eficientes y se pueda controlar esta situación. Estamos hablando de agricultores que traían su trabajo, el resultado de su trabajo, la venta de su trabajo, y son asesinados por estos sujetos. Vamos a escuchar a uno de los miembros de un gremio de camioneros de la región de O'Higgins. ¿Quién se refiere a este tema? No puede ser que sigan muriendo y acribillando gente inocente, gente trabajadora en nuestras carreteras. Por favor, entiendan, necesitamos seguridad en este país. Necesitamos salir a trabajar y trabajar con seguridad. Bueno, mañana es la formalización de estos cuatro sujetos en Rengo, donde la Fiscalía, por supuesto, solicitará la prisión preventiva y veremos qué ocurre de aquí en adelante respecto de la reacción de los camioneros y del gremio de los agricultores aquí en la región de O'Higgins. Es lo que podemos contarles precisamente desde la capital regional. Que estén bien, Davor. Buenas tardes. Gracias, Rodrigo, por este reporte. Buenas tardes.